Te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te olvidar Que te extraño a mis manos, que muero de ganas por volverte a abrazar En las noches despierto gritando a tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar Quiero, de vuelta tus besos, el sabor de tu cuerpo, las caricias que me daban lentamente en la mañana Por eso yo quiero dejar de tu mirada, quiero hacerte mía, porque yo te amo